En este video vamos a hablar acerca del fillet y del chamfer. Estas son operaciones que nos van a permitir achaflanar esquinas, por ejemplo esta esquina que vemos aquí, cortarla o redondearla. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos fillet y chamfer, ya lo ataron. Vamos a escoger fillet. Fillet nos dice seleccionar el primer objeto, lo selecciono. Y después nos dice seleccionar el segundo objeto, lo selecciono. Y parece que no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? Lo que pasa es que no especificamos un radio para el arco que va a estar aquí. La verdad es que el programa debería de decirnos, pero no nos dice. Entonces vamos a ponerle fillet. Dice selecciona el primer objeto. No lo voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho. Y aquí tenemos la opción de radius. ¿Ya lo ataron? Vamos a ponerle radius. Nos dice especifica un radio. Ojo, aquí tienes que saber de qué escala más o menos están tus geometrías, porque este ya es un radio mesurado, dimensionado. Si yo le pongo 500 ahorita, puedes ver que estas figuras sean de millones, o sean de 10 por 20. Y si le pongo 500 va a salir gigante. No lo va a hacer. Yo ya lo tengo preparado, entonces le voy a poner 10. Miren. Me dice seleccionar el primer objeto. Y antes de yo seleccionar el segundo, quiero que noten que me va a dar una previsualización. Yo puedo decir, no me gusta esta opción. Le va a dar clic derecho. Radio. 20. Ah, no me gustó todavía. Derecho radius. 40. Y así lo vas a poder ir trabajando. ¿Ya lo notaron? Listo. Lo hemos generado. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita que yo tengo una polilínea, cuando tengo varias esquinas. Clic derecho, enter. Voy a hacer lo mismo. Fillet. Clic derecho, radio. Vamos a ponerle 10. Está bien. Enter. Me dice seleccionar la primera esquina. Y después la segunda. Se termina el comando y tengo que volver a apretar fillet y repetirlo. Bueno, antes de hacerlo, voy a dar clic derecho. Y voy a escoger la opción múltiple. Este y este. Este y este. Y si se dan cuenta, no se termina la herramienta. Muy práctico. ¿No creen? Ahora, una más. Hacerlo para todas las esquinas, pues, tomando en cuenta que es una sola línea, pues, no fue tan práctico. Voy a fillet. Clic derecho, radius. Le voy a poner 10. Y en vez de escoger múltiple, voy a escoger polyline. Me acerca la polilínea. Y listo. Se hace completo. Muchos dirán, oye, tiene muchos beneficios la polilínea. Así es. En el siguiente video, veremos cómo crear una polilínea a partir de líneas. Porque yo sé que muchos van a tener líneas y van a decir, no voy a poder utilizar estos ventajas. Porque tengo líneas y no las hice originalmente. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a ver qué onda con Chamfer. Vamos a irnos para acá. Y Chamfer, aquí está. Chamfer nos dice, selecciona la primera línea. Después la segunda línea. Y no ocurre nada. Misma cuestión de no poner el valor. Les voy a dejar aquí en pantalla ese pequeño dibujito. Porque este dibujito es muy práctico. Nos indica cómo se va a construir el Chamfer. Nos pide la línea 1 y la línea 2. Pero también nos pide la distancia 1 y la distancia 2. Estos van a ser el triángulo que va a recortar a la geometría. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a darle clic derecho. Y vamos a poner distancia. Distancia nos dice, me necesito la distancia. Vamos a ponerle 10. Entra. Y entra la segunda distancia. Le voy a poner 10. Para que sea un triángulo que nos dé un ángulo a 45. Vamos a ponerle aquí. Y aquí. ¿Ya lo ataron? Si se dan cuenta aquí sale claramente la visualización del triángulo. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos a ponerle aquí. Y listo. Lo hemos hecho. Ahora, vámonos a Chamfer otra vez. Y vamos a escoger. Ahora, clic derecho. Poliline. Ya no vamos a usar múltiple. Poliline. Y automáticamente se va a hacer. Problema. Que sí, se hacen las otras. Pero ¿qué pasa acá? Detecta que ya tenemos otras esquinas. Y vas a decir, oye, pero ¿y por qué no la hace para la otra esquina? La hace nada más para esta. Porque la otra esquina ya no alcanza el valor. Vamos a ponerlo en valor de 1. ¿Va? Clic derecho. Distancia 1. Enter. Clic derecho. Ah. Era múltiple. Ah, no. Ponlela ahí. Disculpen. Y aquí está, miren. ¿Ya lo vieron? Entonces depende mucho de que cada quien vaya analizando sus formas, las vaya trabajando y va a poderlo hacer. La distancia no tiene que ser igual. Puede ser distinta. Pero, como se ve en la visualización, vas a tener una situación en la que vas a tener que analizar cómo va a quedar. Y lo puedes apretar Control-Z y volverlo a hacer. No hay ningún problema. Pero sí tienes que analizarlo, ¿vale? Tienes que irlo preparando. El hecho de tener la polilínea nos dio este gran valor. Y en el siguiente video, veremos cómo crearla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!